Por favor, señora, no se me ofenda Todas veces, amor, contra venta No se me ofenda, no se me ofenda Todas veces, amor, contra venta No se me ofenda, no se me ofenda Todas veces, amor, contra venta 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 ¡Gracias! 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 No puedo llegar a la zona No puedo intentar así a cierta persona No puedo dar lo que no puedo dar la boca